Bien, ¿qué haces por acá? ¿Cómo le va? Saludando a mí. Bandera de largada, amigos. Bienvenidos. Bueno, ¿es cierto que sos modelo? A este nuevo encuentro donde se enfrentan... ...la televisión y el deporte. ...la cacina y va a botar cina y le va a pegar a la cacina. Comenzamos ya con esta cuenta regresiva. ...atravessando tu mejor momento. ¿Cambiaste el auto? No, no. De estos momentos que todos, que todos queremos volver a ver. Yo creo que el pelo largo a favor la hace perder concentración en el campo de juego. Colóquense sus cinturones. Pelearon, entre el bronca, pero lástima a nadie. Que ya arranca a toda velocidad. El nuevo desafío de... ...el retrovisor. ¡Argestina! 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 Nuestro viaje de hoy comienza en 1980. Cuando a punto de pasar a Boca, Diego Armando Maradona confiesa lo inconfesable. Diego Maradona cumple 18 años el 30 de octubre y ahora Armando anuncia que lo compra Boca en 250 mil dólares ¿Sos hincha de Boca? Soy hincha independiente, pero como mi padre, mi madre son... O sea, en mi casa son todos hinchas de Boca Me gustaría mucho para jugar para ellos y darle una satisfacción todos los domingos Figura mundial del 90 Aguerrido varón de la portería nacional Sergio Goycochea demuestra lo que es ser un jugador modelo Bueno, Goycochea, ¿es cierto que sos modelo? Alguien me contó que hay un afiche que es algo impresionante Corriendo todo el equipo a buscar el afiche que lo tiene por allá escondido atrás Así hice una publicidad de ropa interior ¿Qué lees? Esta es como cuando fuera No, qué va, así vos jugás así, mene Por favor Mirá vos Aquí le tapas el nombre Me la firma, ¿no? Muy bien, no olvides el mundial y los penales del Goyco Y acá dice el piense en esa marca Bien, muy bien Mirá qué foto, las chicas Si vos jugaras así, querido La tildura se estaría Con todas las mujeres que no van al fútbol ahí estarían bien Y ahora amigos, llega el gran capitán Para poner en claro su firme posición Sobre la estética masculina de toda futbolista Todos moviendo las cabezas con Daniel Alberto A Pasadena le gustan los jugadores con pelo corto Que dan una buena imagen Le gustan los jugadores sin arito ¿Quiénes son los que critican eso? Yo creo que el pelo largo al jugador le hace perder concentración en el campo de juego Y no es una actitud militarística Porque no es que me guste que el pelo esté corto No, para nada Hay pruebas de esto De que se han hecho análisis de ver a los jugadores La cantidad de veces que se tocan el pelo cuando lo tienen largo y cuando lo tienen corto Y creo que es una desatención ¿Y el aro? El aro es peligroso Peligroso porque todavía no ha sucedido que le den un pelotazo a alguien en ese lugar Y le incrusten el aro en el oído Tampoco le decimos que no se lo pongan O sea, mientras entran en las inmediaciones donde estamos trabajando Nosotros deseamos que no lo tengan Después si fuera de este caso el pérdido de áfrica lo que quieren utilizar es un problema de ellos Genio del tenis mundial Artista del deporte El gran Guillermo Vilas sigue dando cátedra Y nos muestra su segunda pasión Willy, ponche y humille Muy bien, último bloque aquí en Faxes Momento musical Vamos a cerrar con Doctor Silva y Delfi I love you Del P.I. I love you Del P.I. I love you Dicela de un almazón ¿Cuántos te cuesta? ¿Cuántos te cuesta? ¿Ese cartel que ahí va? Del P.I. I love you Del P.I. I love you Dos mil dólares Yo te doy Todo lo que quieras Yo te doy Todo lo que quieras Yo te doy Todo lo que quieras Pero tenés que pagar Un invitado de primera Para un equipo de primera Aquí Recordamos al 10 En su versión más rockstar Y otro de sus momentos históricos Rosito hizo una reunión Adelante de todo el plantel Adelante nuestro Nos llamó Y dijo que no quería Jugar más en San Lorenzo Y se fue ¿Viste este vez todo el lío? No, no No, pero él no tiene nada que ver Había que traerle al programa Y felicitarlo Y hablarle Y que cuente todo lo que hizo Y trajera al Piedra No, pero no sé Permíteme, permíteme Él no seré Piedra Pero vos sabés lo que sos No, pero lo injusto No tenés vergüenza No, yo no soy No, pero lo injusto Que te cuelguen Es más Si antes de que termine el programa El señor me dijo Que me tenía mucha bronca Bueno, es recíproco Porque yo a él le tengo lástima Así que antes de que termine el programa Yo le quiero decir Vos sos mala persona Claro, bueno Para vos sos mala persona Un minuto, un minuto Un minuto, por favor Un minuto Por favor, no Lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro Si vos le tenés bronca Le tenés peleado Peleado Le tenés bronca Pero lástima a nadie Señores, no crean que todas son rosas En el camino al éxito deportivo Todas nuestras figuras alguna vez Tuvieron que atravesar Por algún suceso insoportable ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Papá frita? ¿Cómo papá frita? ¿Y no estás...? ¿Sería? No, estás haciendo la publicidad de papá frita ¿Y pan con pan? ¿Cómo papá frita? No, no ¿Estás haciendo publicidad también de zapatos? Sí Sí, pero no te los pondrás para jugar el mate, ¿no? Me imagino Ponerte los botines Bueno, ¿cómo está? Muy bien, pero... Alante Parece corrado ¿Papá frita cuando me molesta? ¿Papá frita cuando me molesta? No, ponerte a hacer un crucinado Ahí está Ahí está Esto es lo que hace en el entrenamiento ¿Ustedes crucinan más? ¿Vas a hacer una solución? Claro Claro Esto es lo que hace en el entrenamiento No entrenás más No, va a disfrutar Estás hecho un langa de cine Seguí así Que jugando últimamente es más o menos Sabemente Me sabe Es mi crespo, ¿no es? ¿A vos qué le parece que va a estar entrenando para la selección? No, ¿cómo estás físicamente, Juan Pablo Solín? Bien Recuperame, bien ¿Quién faltó? Che, que te convocaron No, 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 no No le permito Por ahí estás atravesando tu mejor momento ¿Cambiaste el auto? No ¿Te mudaste a un tres ambiente? Bueno, ¿por qué te convocó Bielsa? Eso No, no, basta Me está yendo agarrado Basta, basta Vamos a ser como fuera de serio ¿Por qué lo convocó Marcelo Bielsa al Burrito Ortiga? Porque estoy jugando bien No te ríes No se la creen Inefectivamente me sale, me brota Me cabe que habla vos Si tenés que tocar más No tanta calecina No, no, basta Yo confío en mí Y bueno, yo cada convocatoria que vengo Doy el máximo Bueno, menos mal que nos da Es el mínimo No, no, no No, no ¿Ves cómo? No, no Así le vas a pegar la pelota Vas a matar un cordobés Anda Es el momento de ir al rincón A descansar A tomar aire Porque vamos a la pausa ¿Usted cree que no es posible? Con Smoughin Todo es posible ¿Quiere tener Smoughin? ¡Tome Ginebra! Sorpresivo como en la cancha Diego Maradona Diego Maradona Entra al área de Víctor Hugo Para vivir un desayuno de bien Está llegando a nuestros estudios Diego Armando Maradona A mí me lo dijeron hace un ratito Por eso dije Vamos a tener una sorpresa descomunal Pero digo A ver si Si nos están cargando Pero no ¿Qué haces por acá? ¿Cómo le va? Saludando a mí Venga póngase Siéntese acá Quédate Jairo Ahí yo me pongo aquí ¿Cómo andas? ¿Qué le dio por ir por acá? Me dijeron Viene Diego Y yo no puede ser No me voy a... Decí lo que viene Yo no me animo Hasta que no sé Porque parecía ¿Cómo andas? Bien, bien Durmiendo un poco Llevando a Janina a la escuela Y... Y visitando a amigos Yo soy un eterno agradecido a la vida Primero Y después un eterno agradecido a Víctor Hugo Sin fatal respeto a nadie Porque marcó mi vida Porque cada vez que La familia Maradona Lo llama en causa Siempre está gentilmente con todos nosotros Y por eso cada vez que puedo Vengo a verlo ¿Cómo está? Estoy transpirando Estoy muy emocionado Es muy lindo Muchas gracias Diego Es increíble Que esté acompañándonos este ratito ¡Gendio! 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 ¡Tá, tá, 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 tá! ¡Bien! Y el relato de Víctor Hugo Realmente Definió En tan poco tiempo Lo que todos los argentinos Queríamos Queríamos gritar Ese gol Era con los ingleses Era un gol soñado Era pasar un turno Para llegar al campeonato del mundo Que después lo conseguimos Yo creo que Si buscamos un momento Más perfecto en la historia de la Argentina No lo hay Diego Tan unánimemente perfecto Habrá cosas muy importantes en la historia Pero que al mismo tiempo Tantos argentinos Hayan sido felices Exactamente Yo creo que no hay otro momento Unánime, unánime Felicidad, unánime Unánime Felicidad Quizás este Sea el partido de dobles Que siempre soñó Ahora Gaby Sabatini Nos mete un ace al corazón Con este clásico de los 80 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Es el final amigos Final, final, final Bandera cuadros para despedirnos Pero Nos transportamos a 1990 Para revivir Un momento conmovedor Con nuestros héroes En Tiempo de descuento Realmente Realmente Un recibimiento Como auténticos triunfadores Milardo responde Con auténtica emoción Milardo, por favor Así nos toman las cámaras Y antes Milardo, tu pensamiento De todo esto Al lado ¿Qué? Sí, sí Al lado Por un poco Es el equipo De Al dijo Seguí, seguí, seguí Aronín, que es impresionante la nota. No le saques el micrófono a Aronín. Debo reconocer a Antonio Carrizo, a Mauro Viales, hace muchos años que conozco a Carlos Bilardo. Nunca, nunca lo vi con esta emoción. Que nos salude. Emocionante por el pueblo. Es decir, fue una cosa desde que salimos. Hasta ahora, yo nunca, nunca había visto a Viguar. El pueblo, pero tanta gente, tanta gente que nos ha seguido a través de lo que es Ejide Seiza. Pues estoy contento. Yo dije que en el fútbol estábamos adelantados muchos años. Pero también dije, después de todo lo que vi hoy, también acerté otra vez. Cuando dije, no me quiero ir del país. Y después de todo lo que vi hoy, de toda la gente que vi de todo esto, no me quiero ir de este país. Y después de todo esto, no me quiero ir de este país.